Esos son originales. Se ve luego el material. Está tallado el tambor. Y es de pesar, ¿no, profesor? No, sí, poco. Sí, papá, sí le llevas. ¿Cómo venamos ahí? ¿Cómo venamos ahí? Ahí sí. Ahí la llevamos. Sí, ese es uno de los que utilizaron los antepasados. Sí, pues, y su sombrero de palma, y su camisa. Verón, baraches también. Sí, es el traje auténtico. Amigos, amigas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Kevin Colores. Yo soy Irving Colores. Y somos los Oaxacolos. El día de hoy nos encontramos aquí en la bella comunidad de Putla Villa de Guerrero Oaxaca. Como saben, nosotros somos músicos. Sí, así es. Nosotros somos músicos de viento. Pero en esta ocasión estamos aquí con unos maestros que son chingosísimos acá. Ellos hacen llamar los hermanos Ramírez. Tocan música triqui copala. Pues hay que presentarlos, ¿no? ¿Cuál es su nombre, profe? Mi nombre es Marco Ramírez Silva. Soy Faustino Ramírez Silva. Y como pueden ver aquí, el profesor que toca, el violín, que carga aquí el profesor del tambor. Son los dos instrumentos que tocan aquí con la música triqui copala. Ah, esta es la mera, la chingona, pues. ¿Cuántos años llevan ustedes en la música? Este, no, yo llevo, este, es que yo empecé a tocar desde cuando tenía nueve años. Ah, sí, pues, como todo músico, de chiquito. Sí, de chiquito, pero antes que fuera ahí a la escuela, estoy hablando hace 60 años. Ajá. Estuve tocando, pero lo que pasó es que de ahí me fui a la escuela y dejé de tocar. Y, pues, ya dejé, ¿no? Me fui a estudiar y regresé. Me fui de maestro, este, pero ya me jubilé. Entonces, este, pues, dije, ¿no? Pues, mis raíces, mi música, mi gusto cuando era niño. Sí, sí. Empecé a comprar, compré, pues, el violín, estoy hablando, eh, tiene, empecé en 2015. ¿2015? 2015. 2015. Empecé ya a renovar, pues, toda la música que yo sabía y lo renové. Y, y estoy muy contento, ¿no? Porque todos mis hijos, mi familia, este, me apoyaron, no, toca usted bien, toca usted bien. Y, no, yo empecé a tocar, a tocar más y más, ¿no? Entonces salieron muchas, muchas músicas que yo toqué, pues, de los grandes de antes. Y, entonces, este, empecé a recorrer todas mis músicas, todo, todo, todo. Y, este, ya le dije a mi hermano, vamos a tocar, pues. Entonces ya compramos tambor y, y así. Ahora sí vamos a, van a tocar aquí los profes, nosotros vamos a echar la bailada, para que vean, pues, de que estas canciones son chingonas las que ellas interpretan. Así que, profe, este, algo que quieras decir antes de que nos echen la bailada. Sí, 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 sí. La gente se llama el 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 y eso es lo que nos dañe, y eso es lo que nos dañe, que nos dañe. ¡Gracias! ¡Gracias! No, baila Hay que estar contentos, alegras No, mi gente, baila Antes no había luz, no había nada Con un montón de ocotes encima de piedras No, no, no Dentro de la casa Bebe tepache Porque antes no había cerveza Bebe tepache, un poco de aguardiente Juma, cigarrito, ala Baila un montón de mujeres Aquí, otro montón de hombres Baila, esa es su fiesta Sí pues Y toda la noche amanece Y amanece y toca canción Canto de gallo cuando ya va amaneciendo Vamos a tocar Sí, vamos, se lo va a echar Vamos a ver con nosotros ¡Gracias! 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 Vamos a armar la fiesta Pues aquí con los hermanos Ramírez Pues así no me tocamos No tocamos más ¿Dónde nos encontramos? Coahuila Nura 35 Aquí están los hermanos Ramírez Ellos tocan música regional tradicional Triqui Cupala Sí, claro que sí Es para que se pongan a bailar ahí Así como nosotros lo hicimos aquí Nos pusieron a bailar Ya nomás un ratito Ya estamos sudando Sí, nada Está chingado Aquí con los hermanos Ramírez El primer evento que fuimos a tocar fue este Ahí en biblioteca de San Pablo En el centro de Oaxaca Ahí tocamos en un evento Una inauguración de curso de lenguas indígenas A nivel nacional e internacional Y también tuvimos el gusto de tocar aquí Nos hablaron y fuimos también a tocar en la coronación de la reina de carnaval Copala Sí, es lo que vimos ahí en los años anteriores Sí, nosotros sí tenemos un nuevo recuerdo Que ahí estaban ustedes tocando cuando fue la coronación Sí, yo le decía a mi hermano Yo conozco a los profesores Porque los vi ahí en una coronación de la jícara de Copala Sí, sí Eso fue en 2017 Ya hace un año 2020 Pues ya esta Yara habló Nos habló para que tocáramos Fuimos y no voy a creer Pues ocupamos en primer lugar Inclusive nuestra gente Hemos ido a Oaxaca Donde están los paisanos Muchos lugares Están los paisanos Ahí hacen bodas Bautizos Cumpleaños Nosotros vamos y tocamos Y de aquí ya no se diga Ya fuimos a Revenado Fuimos a Cerro Pájaro Estuvimos aquí con los amigos de la sabana Copala En el carrera Mitates Y muchos lugares Estaban en varios lugares Ya tienen su trayectoria bastante grande Y el gusto de nosotros Es de que Pues la gente Dice no Pues Baila mucho Y dice Está bien Toca bien maestro Toca bien Toca bien Entonces ¿Cómo lo hicieron? Así nos preguntan Pero yo traigo desde niño Entonces Nomás vine recordando Recordando Y Pues así tocamos Sí Debe de ser así Nunca se debe de pedir esta bonita música Porque Hay mucha gente que De otros estados Les gusta la música de Oaxaca Sí Casi no es muy promovida Casi no se conoce este tipo de música Pero hay que darle el gran auge que tienen Sí Esto nos gustó Nos gustó mucho Porque fuimos a tocar allá El evento de lenguas indígenas Vinieron del Brasil Vino de Estados Unidos Vino de otros países Inclusive Aquí De otros estados De aquí de Oaxaca Entonces Les gustó mucho Sí Tocamos ahí Y después que Yo dije No voy a seguir tocando Tocando Yo no pensaba ir a las fiestas No pensaba Tocar en los eventos Pero La gente nos llama Y ahí vamos Con todo gusto Vamos a decir ¿Vamos a participar del parte de San Juan del país? En el país Pero Aquí No cm Es O Si O ¿No? Ci ¿No? 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 En Estados Unidos, en Baja California, en Sonora, en Puerto Vallarta, en Chumachangani, en Chumachangani, en Chumachangani, en Chumachangani. En Estados Unidos, en Chumachangani, en Chumachangani, en Chumachangani, en Chumachangani. En Estados Unidos, en Chumachangani, en Chumachangani, en Chumachangani, en Chumachangani, en Chumachangani, en Chumachangani. que utilizaron los antepasados y su sombrero de palma y su camisa también es un traje auténtico así son identificados aquí los profesores los atuendos se visten a la ocasión como son sus músicos sus instrumentos también están bien rústicos ¿cuándo lo hicieron? lo compramos un señor de aquí de Lomacacique pero si se ve tallado pues esos son originales se ve luego el material y el contexto está tallado el tambor y ese es el que está teniendo y ha de pesar no profesor? si pesa poco aquí estamos conviviendo aquí con los maestros, todos los músicos que nos cuente un poco de historia el maestro aquí esa camisa, imagínense, calcule cuántos años tiene que nos cuente esa historia 50 años 50 nomás, desde cuándo? desde 1972 pero esa, ¿quién se la dio? este, me la dio una bueno yo estuve una amiga gringa que vino de Estados Unidos y este, había personas en Tlahuaca que hacía esta ropa entonces, estuvimos trabajando en un un teatro campesino, así llamó ese teatro y anduvimos haciendo este, papel de campesino actuábamos y todo entonces, compró esta ropa y este, utilizamos ropa de la región pero esta muy bonita su camisa, eh? ellos también van a querer una después me van a mandar una como la de ustedes los botones de grande pero, esto si, excepto hace 50 años esa es la auténtica pues la auténtica, se ve como si nada y la combinación de colores esta muy bonita este rosa con azul se ve muy bien la otra también, la naranja con azul ah, están chingonas sus camisas ay, como cuantos mas o menos andré una así? híjole, ahorita, quien sabe unos, que, tres mil pesos? este, no tanto, no? unos, seiscientos, seiscientos pesos por ahí, no está tan elevado el precio ajá, y este pues anterior este valía a lo mejor este veinte pesos estamos hablando hace cincuenta años algunas últimas palabras que quieran decir antes de culminar el video? si, pues ustedes pues, muchas gracias por este, no, gracias a ustedes por este, 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 venir a a este, dar este apoyo, no? si, nosotros también nos, este, hacemos esto porque queremos darle, este, auge a la cultura oaxacaña que acá, porque mucha gente nos pregunta que como es y luego, también nosotros no sabemos decirle queremos como explicarle pues, y aquí está un video de como es que es la música que ellos que son, este, auténticos pues claro que sí, originarios músicos y no solamente esa canción que estaba tocando pero bueno, nosotros conocemos bastante si, si, si nosotros tocamos para boda para bautizo para este cumpleaños para todo para todo traemos, este, música exclusivamente para una boda traemos música para todas las fiestas traemos música también para ceremonia para difunto de todo, de todo, de todo si, porque esperamos algún día también poder documentarles todo este como se celebra una, una boda una, este, ceremonia para el difunto dijera aquí el maestro porque en la región tricky es diferente pero, aquí más que, pues queremos agradecer también nosotros a ustedes por, este, dejarse grabar aquí los profes si, también para ponernos aquí a bailar pues si, bailar hasta abajo más que nada porque nos pusieran a bailar si, hay que ser de gusto en todo, todo donde hemos ido la gente le gusta mucho entonces, este, pues, estamos contentos y pues aquí, este, dedicamos a la música si, está muy bien profe nosotros de aquí nos despedimos amigos yo soy Irving Colores yo soy Kevin Colores y ellos son los hermanos Ramírez Ramírez, eso nos vemos en la próxima, muchas gracias Adiós